Y ahora... De este lado player cam, ¿verdad? O dobles Ok 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 Ok, vamos a empezar Tenemos doble Zelda Contra doble Palutena Tenemos un juego de dobles con doble personaje Qué curioso, ¿no? Ok Tenemos Venetral por parte de DX Esa zafa del combo Avientan al guardián Uy, muy buen Sweetfoot, pero va a querer, no me acuerdo Qué es, parece que los dos pegan igual Pero muy bueno por parte de Aquella Zelda, es que Está confuso comentarlo así porque Son dos Son dos y dos completamente iguales Bastante, bastante Complicado comentarlo, pero bueno Se acaba de recuperar aquí DX Sí, muy bueno, muy buena manera De quitarse la presión de encima Y tenemos un stock menos por parte de Mane Ok Sacamos aquí a Pine Y Uy, tratando de buscarlo Allá Bastante riesgoso Bastante, bastante riesgoso Venetral para esa parte de la situación de presión Emil regresando Y alcanza a conectar el segundo hit Bastante buen upper Y se alcanza a llevar el stock de Pine Sacan a DX Y ese smash no alcanzó a conectar bien Pero como quieras Alcanzan a llevar el stock de Emil Y el stock de Diegón También de paso Tenemos dos stocks a dos stocks Por parte de ambos Y un juego igualado Relativamente igualado Y Aquí ambos están Están agarrando Ahí Quería spikearlo Bastante Bastante grosero Por parte de esa celda Que lo quería llevar pronto Uy, si le alcanza a pegar Pero no fue en el suite Para podérselo llevar rápido Upper Y otro upper Lo tenemos muy muy arriba Y Ok, bastante bien Para taparse de la presión Por parte de esa celda No sé quién sea Sinceramente no Me cuesta un poquito Reconocerlo en el momento Pero vamos a tratar De hacer todo lo posible Y aventamos el guardián Un poquito Para ejercer la presión Buen smash Pero no alcanzó a conectar No fue lo suficientemente Rápido para salir Y muy buen Fair Muy buen Fair Se alcanzan a llevar el stock de Mana Ya tenemos a Mana con un stock Y tenemos también A Emil con un stock Muy bueno Pero por parte de Pine Me parece Uy Lo quería interceptar Muy buen backer Tenemos a Mana afuera B neutral Pero no alcanzó a conectar Aquí entre los dos Trompeándose Tenemos Los tenemos jugando En una esquina Y se llevaron El stock de Pine Y Uy Emil se nos había ido Pero Le quitó el stock A Dx Y tenemos un stock Y un stock Está relativamente En ventaja Por parte de Las Palus Por ese desafortunado Stock Aparte de Emil Que se nos fue Muy rápido Muy muy rápido Bastante buena Por parte de Emil Para salvar a su compañero Y Se nos fue Ah no Bueno También se nos fue Diegón Se nos alcanzó a ir Diegón Tenemos a Emil Solo aquí Contra dos Palus Que es situación Tan desesperante Tan aburrida Sobre todo esa Uy Buena explosive flame Y El B neutral Alcanza a regresar Pero le alcanza a pegar El down smash De Pine Y tenemos aquí A Emil Queriendo regresar Ya lo tenemos En el centro Pero está bajo Mucha mucha presión Y tendrá que sacar El ultra instinto Para poder sacar Este juego Emil Emil afuera Una vez más Se recupera Logra regresar Lo tenemos en medio De las dos Palus Complicado Situación B neutral El nerf Pero no se lo alcanza a llevar Nerf El nerf Se anotó el nerf B neutral Y la stage spike Y se lo lleva Otra vez B neutral Para sacarse De esa situación Se lo lleva Se lo habrá llevado Si se lo llevó Si se lo llevó Se lo llevó Bastante bien Lo hizo muy muy bien Tengo que reconocerlo Palutena y Palutena Y otra vez Zelda y Zelda Iniciamos Iniciamos Este juego Y Vamos a darnos A darnos Nerf Y Uy Aquí viene Pegándole a su compañero No se habrá dado cuenta Tiempo Pero Casi casi Le hizo un combo Nerf Y se lo alcanza a zafar Por la plataforma Que oportuno Bastante oportuno Fer Y no alcanza a meter El combo Dash tag Y el consejo Conectar El downer De DX Bastante bien Y ese Muy peligroso La zapatilla De Andrea Otra vez La zapatilla De Andrea Y saca a Pine Tenemos a Pine Afuera Y a Mana En el escenario Tratando de hacer Todo para que su compañero Regrese Y logra regresar Pero no por su ayuda Y Aquí le alcanza a conectar No Claro que no Pero eso Trató de hacer Justo eso Lo alcanza a aventar Dos Smashes Ahí Ese smash Muy muy fuerte Bastante fuerte De Zelda Zelda en general Muy fuerte Otra vez Dos aéreos Y ninguno Conectó bien Y la escalera Al cielo Se alcanza a llevar El stock de Mane Bastante bien Downthrow a Backer Creía que ya no era true O claro Me parece que no es true O que nunca lo fue Pero me parece que Me parecía que ya no conectaba Pero me acaban de cerrar La boca nuevamente Y no se lo lleva Y tratando De Quitarse la presión de encima Avientan al guardián Y Uy Pine no alcanzó a regresar Que triste Que triste que no alcanzara a regresar Pero bueno Tenemos aquí dos stocks Por parte del equipo azul Emil dando todo Por su equipo Sacan a Diex Pero no se nos alcanza a ir Tenía Era muy pronto Para que se nos alcanzara a ir Los acaban de sacar nuevamente Emil Ve por tu compañero Y sacan a Mane Pero No se nos va No se nos da Explosive Flame Tienen a Diex En una situación De desventaja Muy complicada Y le alcanzan a meter Downthrow No se nos va En la escalera al cielo Pero estaba muy abajo Para que se nos fuera Lashtag Backer Se nos alcanza a ir Claro que si Se nos alcanza a ir Tenemos a Diex Con un stock Emil con tres Emil ya no seas tan envidioso Y dale un stock A tu compañero Por favor Ayúdalo Y se nos va Emil también Tenemos a Emil Y a Diex Uno con dos Dos y un stock Relativamente Y para cada quien Ner, 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 fer Otro ner Backer Y combo Pero no se nos alcanza a ir Pine Alcanza a regresar Muy, muy inteligente Su recovery Se le quitó toda la presión De encima Mane aquí Y uy Yo pensé que iba a ser Un Tomahawk Grab Ahí Pero no No se nos alcanza a ir Tampoco Diex está fuera Está fuera No sabemos Ni Ni que hará Uy Ese ya Pero no fue suficiente Tenemos a las dos celdas Afuera Muy bien Emil Muy bien Reaccionaste a tiempo Pero se nos fue Diex Se nos fue Diex Tristemente Con esto mismo Que acaba de hacer Emil Y tenemos a Emil También ahora Con un stock Y a Diex Con una Relativamente Así que Está bastante complicado Para ambos Ve neutral Lo sacan El ner Palutena Tenemos a Diex Afuera A Mane Tratando de regresar Y alcanza a regresar Pero Emil Le metió ese upper Ese upper Que fue suficiente Para llevárselo Diex Rehusa a morir Emil También Sobre todo Emil Alcanza a meter El guardián Ahí Uy Pobre Diex Lo tenemos En una situación Complicada Ambos están buscando Más a Diex Es el que tiene Menos porcentaje Y se nos alcanza El Emil Emil Se nos alcanza Ahí Nos deja Nuevamente Diex Solo Y tenemos combo No tenemos combo Ya está muy alto En el porcentaje Para tener un combo Alcanza a regresar Pero la presión Es demasiada Es muchísima Por ambas Palutenas Explosive Flame Dos Explosive Flames Y alcanza a regresar Pero Lo tenemos afuera Nuevamente Reitero Situación complicada Para la celda Por ambas Palutenas Y se nos lleva Se lo lleva A Diex Habrá cambio De personaje O se irán A quedar Con el mismo Vamos a ver Se va nuevamente A Poke Tenemos Zelda Y Zelda Otra vez Y doble palo Nuevamente Zelda Y Ganon Perfecto Tenemos aquí Juego Zelda Y Ganon Esta dupla Legendaria Por parte De ambos Ner 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 El problema De esto Es que Ganon Es comida De combos Y Palutena Hace muchos Combos Así que No se que tan Perjudicial Haya sido Muy bueno Opsmash Pero no se nos Alcanza a ir Wow Bastante buena Intención Del combo Pero ya estaba Muy arriba Ya no se nos Podía ir Así de fácil Ner Y no se nos Alcanza a ir Tenemos a Diex Afuera Y alcanza a recuperarse Y se regresa Le Tej De una manera Muy inteligente Dash Attack Y no se nos Alcanza a ir Nuevamente Obby Opsmash Y alcanza a escudar Bastante Bastante Bien Si se nos Va Se nos Va Emil Tenemos a Emil Con una Stock Menos Pero a Pine También lo tenemos Con una Stock Menos Aquí quieren Llevarse el Erry Stock Diex Diex salvándose De una manera Muy Muy buena Si me lo Preguntan Ok Y se nos Alcanza a ir Diex Con ese Backer De Palutena Aquí Nada más El único Que tiene Todavía Su Stock Es Mane Yo digo Que ya Están Queriendo Buscarlo Uy La extensión Del Hitbox Ner No lo castiga Bien Emil Ya quiere Llevarse a Mane Emil Ya está dispuesto A llevárselo Ner Y tenemos El Ner De Palutena Le dijo No me vas A meter Tu Ner El mío Está más Chido Y yo Te voy A dar Uy Las dos Palutenas Queriéndose Llevar al Ganon Complicado Complicado Ahí Emil Y Diex Afuera Uy El Down Tilt Pero No se nos Va No se nos Va No estaba Tan convencido De quererlo Matar Y dijo El día De hoy No Tal vez Mañana Uy No La traición La excepción La traición Hermano Tenemos Emil Aquí Con un Stock Diex Con el Porcentaje Muy alto No se Que tan Bueno Haya Sido Que se Hayan Puesto Esta Dupla Con Contra Esta Otra Dupla Que Pues Ya sabemos Que Que son Para Combos Y ganan Es comida De Combos Muy Bien Aquí Se los Alcanza Llevar Pero Mane Apenas Pierde Su Primer Stock Diex Se lo Quería Llevar Estaba Dispuesto A llevárselo En cero A llevárselo En cero Para que no Para poder Igualar Esto Para que El También Tiene Dos Stock Y Se nos Va Diex Tenemos Diex 100000 Con Stock Cada Quien Ob Bastante Bien Nair Ob Y Se Llevan A Pine Tenemos Una Situación Igualada Diex Lo Hizo Lo Hizo Sacó El Comeback De Dos Golpes Hizo Muy Bien De Verdad Si me Lo Preguntan Fue Una Jugada Excelente Tenemos Nair Pero No se Lo Llevan No Y Le Pegó El Side Vía Su Compañero Pero No Fue Suficiente Para que Los Castigaran A Ambos Backer Y Se Llevaron A Emil Tenemos A Diex Solo Contra Dos Palutenas Que Situación Tan Horrible Para Un Ganon Y Se Nos Fue Se Nos Fue Si Se Nos Fue Que Triste Que Escucho Que Vaneo Carlos Smashville Y Nos Vamos A Josh Island Me Parece Palutena Y Palutena Habrá Cambio De Personaje Habrá Cambio Habrá Cambio No Tenemos Los Mismos Personajes Nuevamente Vamos Iniciar Con Este Juego Número Cuatro Perfecto Empezamos Ahora En Este Que Es Un Mapa Más Pequeño Lo Cual Le Va Facilitar Las Early Kills A Ganon Tenemos Exit Situación De Desventaja Ya tan Rápido Lo Tenemos En Un Porcentaje Relativamente No Ya Alto Ya Está En Un Porcentaje Alto No De Muerte Para Él De Gimp Siempre Pero No De Muerte Y Los Alcanzan A Sacar Pero Uy Ahí De Riesgo De Riesgo Uy Alcanzó A Tradear Su Downer Con El Lopper De Palutena O sea Que Se pudo haber llevado Muy muy rápido Esa Palutena Ok Nair Pero No se Alcanzó A llevar Y Le Hacen Rock Croking Tristemente Y También Se Nos Fue Pinen No Alcanzó A Regresar No Nos Agarro No Se Que Pasó Ahí Estuvo Raro Estuvo Raro Y Combo Vamos Combo Y Ya Lo Tenemos A 53% A Ganon Y Se Alcanzó Ya Se Lo Diex Salvando A Su Compañero Y Regresa Emil Aquí Lo Tenemos Nuevamente Y Se Da Un B Y Tenemos A Emil Y Diex Con Dos Stocks Cada Quien Y Pine Ya Con Una Se Nos Fue Muy Rápido Se Fue Muy Rápido Con El Warlock Punch Que Anteriormente Vimos Uy Ahí Pudo Haberle De hecho Daño A su Amigo Pero Lo Castigaron A Tiempo Y Tenemos A Diex Ya Con Un Stocks Una Situción Relativamente Igualada Relativamente Digo Porque Diex Está En Un Porcentaje De Cero Y Pine Está En 73 Está 96 Se Nos Pudo Haber Ido Muy Rápido Considerando Lo Rápido Que Mata Zelda Que Le Muy Muy bien Buenas Tardes Damas Y Caballeros Yo Soy Tuntun Laguna El Único Inigualable Estoy De Regreso En El Micrófono Después De Un Ratito Porque Estaba Enfermo Vamos A Ver Este Match De Losers Finals Porque Aquí Vemos Que Pineda Ya Está Fuera De La Imagen Diegón Y Emil Claramente Tienen La Ventaja Aquí Mane Ya Es En Un Porcentaje Bastante Alto Un Buen Golpe Y Se Nos Puede Ir Mane Simplemente Brincando Alrededor Del Stage Prefiere Beitearlos Para Que Emil Le Pega Diegón O Algo Por El Estilo Pero Claramente No Está Funcionando Del Todo Están Tomando Sus Turnos Muy Bien Y Tiene Que Depender Ahora De Vamos a Ganar Este Segundo Match Estamos Dos A Dos Vámonos Otra Ves A Yoshi's Island Entonces Esto Nos Da Entender Que Fue Ah No No Esperen Fue Un Error No Se Quieren Ir A Yoshi's Island Quieren Irse A Otro Lugar A Town and City Nos Vamos A Ir Aquí Las Plataformas Y El Escenario Más Grande Pueden Brindarle Cierta Ventaja A A Las Falotenas Porque Van a Vivir Más Tiempo Ganondorf Va A Pegar Bastante Fuerte Y Lo Que Quieren Es Longevidad Oh Pero Esperen Esperen Recordemos Que Este Equipo Puede Sacar A La Doble Zelda Yes Sir No Que Creen Que Siempre No Ya Ni Siquiera Town Nos Vamos A Ir A Pokémon Stadium 2 Ok El Juego De Counter Picks Está Bastante Fuerte Pero Vámonos Este Es El Último Juego De La Loser's Final En Ganador Va A Avanzar A La Gran Final Donde En Realidad No Se Quien Está Esperando Pero Lo Averiguaremos Ahora Vamos A Comenzar Donde Se Libran Las Mejores Batallas Pokémon Stadium 2 Es El Siguiente Escenario Aquí En La Loser's Final Y También Será El Último Y Empiezan Obviamente Con Los Neutral Lears El Único Que No Ha Recibido Daño Hasta Ahora Es Mane Todavía No Le Responden Todo Lo Que Le Ha Lidiado Al Contrario Spinel Tanqueando De Forma Perfecta Siguen Sin Responderle Nada Diagon Afuera Del Stage Busca Regresar Y Se Acopla Junto Con Su Compañero Emil Que Por fin Consigue Poner Algo De Porcentaje Encima De Mane De Otra Forma Iba A Estar Muy Complicado Que Le Hicieran Algo Necesitaban Atraparla Entre Los Dos Pineda Está Siendo Mucho Más Conservador En Sus Escudo De Pineda Funciona Para Que Lo Quite Y Ahora Pineda Acaba En El Aire Pero También Diagon Está Allá Afuera Y Si Bien Ander Fes Pesado Sabemos Que Palotena Tiene Muy Buen Kill Power Al Igual Cuidados Estaban Descuidando Ahí Iba A Pegarle Un Up Smash A Cualquiera De Los Dos Pero No Termina Siendo Dieagon El Que Pierde La Vida Por ello Oh Dios Pero Le Pega Con Bueno Más Bien Con El Up Smash A Ambos Jugadores Del Equipo Azul Y Pineda Ha Perdido Sus Stocks Muy Rápido Ya Está En La Última De Hecho Y Emil Y Emil Y Mane Continúan Con La Primera Ahora Siendo Un Pequeño Ping Pong Con Wow Eso Fue Muchísimo Porcentaje Como 70% Solamente De Los Intercambios Ahí Del Ping Pong Ahora Emil Pierde La Primera Stock Y Mane Es El Encargado De Hacer El Gran Tanqueo Diegón Alcanza A Volver Si Un Pequeño Miss Timing De Pineda Para Aplicar El Spike Y Diegón Regresa Sano Y Salvo Al Stage Emil Se Va Muy Para Afuera Buscando El Dance Fire No Lo Conecta Pero El Sweet Spot Forma De Sobrevivir A Eso Recordemos Que El Spike Del Downer De Zelda Es Probablemente El Que Más Frames Tiene Activo Pero Que Creen Estamos Parejitos Otra Vez Porque Bueno No Ni Tan Parejos En Realidad Hay Una Ligera Ventaja Para El Equipo Azul El Problema Aquí Es Que Pineda Ha sido Un Eslabón Muy Débil Mane Técnicamente Está En Su Primero Stock Aún Pero Pues Ah No Perdón Está La Segunda Si Perdió Una Aquí El Gran Pleito Es Que Pineda Sigue Perdiendo Sus Stocks Muy Rápido Se Expone Cuando Trata De Aproximársele Sobre Todo A Emil Mane Ya Pierde La Suya Y Ahora Si Viene A Relucir La Gran Ofensiva Del Equipo Rojo Porque Si Emil Coloca A Su Oponente Para Que Diagon Lo Ataque Pues Se Van A Ir Muy Rápido ¿No? Pero Miren El Tanqueo De Mane O sea Yo Sigo Refiriéndome A Esto Porque Vaya Que Mane Está Aprovechando De Maravilla Su Stock Adiós Diagon Y Emil Se Queda Solo La Gran Ventaja Que Tenía El Equipo Rojo Pues Ya No Está Ahí Y Adiós Si Señor Con Esto Emil Y Diagon Quedan Eliminados En Tercer Lugar Pineda Y Mane Avanzan A La Gran Final De Dobles